Una sola mirada es suficiente en el amor inocente, que bellos recuerdos Solo una vez se quiere con que el amor verdadero Solo una vez se quiere con que el amor verdadero Yo te quise, yo te adoré, con el amor verdadero Yo te quise, yo te adoré, con el amor verdadero ¿Cuántas veces me has dicho que mi amor no vale nada? ¿Cuántas veces me has dicho que mi amor no vale nada? Eso dices porque tienes pretendientes con dinero Eso dices porque tienes pretendientes con dinero Con cariño, para el amigo de siempre Wildor Serrano López, en Barcelona, España ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo puedes decirme que mi amor no vale nada? ¿Cómo puedes decirme que mi amor no vale nada? ¿Acaso te has olvidado todo lo que hemos pasado? ¿Acaso te has olvidado todo lo que hemos pasado? Callecitas oscuras, testigo de mis amores Callecitas oscuras, testigo de mis amores Callecitas oscuras, testigo de mis amores Cada vez que voy pasando Siempre me hablas de amores Cada vez que voy pasando Siempre me hablas de amores Con singular afecto Para Víctor Dugante Ryan Alberto Y el pequeño Enzo Leandro Román Cera ¿Y qué dirás? Alberto Román Y Editha La Ventura ¡Gracias! Música Recuerdo solo quedan Aquellos bellos momentos Recuerdo solo quedan Aquellos bellos momentos Música Música Donde estés, donde te encuentres De mi amor nunca te olvides Donde estés, donde te encuentres De mi amor nunca te olvides Música 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 Música